Música Estamos en el segmento Su Cita con la Ley, gracias por continuar con nosotros aquí en Primera Hora. Creo que en los últimos meses, particularmente en los últimos días, se han visto casos muy extraños de asesinatos, crímenes contra la vida, crímenes que atentan contra la vida en nuestro país, y creo que vale la pena abordar esto. Sabemos de que el asesinato es un crimen no solamente a nivel legal, es un crimen para las personas creyentes, por mandato divino, es un crimen también, es un pecado, entre muchísimas otras cosas que son condenables, hasta por lo que se le llama el imperativo categórico, por moral, no debemos quitarle la vida a otra persona, nadie puede. Sin embargo, se está haciendo. Entonces, sí queremos abordar esto en el marco legal y saber qué es lo que estamos haciendo en nuestro país para reducirlo. En lo que va del año ha habido 61 homicidios, un poco menos con respecto al año pasado en esta época, sin embargo, no dejan de ser bastantes. Así que quiero darle la bienvenida al diputado Carlos Emilio López, él viene a acompañarnos precisamente para hablar de este tema. Diputado. Buenos días, Ricardo. Muy buenos días. Saludos a la televidencia. Muchísimas gracias, diputado. Y gracias también por elegir este tema tan importante en un momento como este. Nicaragua es considerado uno de los países más seguros de Centroamérica. Creo que nosotros tenemos una tasa de homicidios de 8 por cada 100 mil habitantes, seguido por Costa Rica, que son 10, Panamá le sigue en un tercer lugar, y por ahí hasta El Salvador, que creo que anda por los 80 por cada 100 mil habitantes. ¿Significa eso que somos un país muy seguro con respecto a esto? En Nicaragua tenemos una política pública, una política de Estado, de protección a la vida. El derecho es más importante, derecho sagrado, como vos decías. La vida en todas sus expresiones, el sistema jurídico, el sistema político, el sistema institucional del país protege el derecho a la vida. Y una de las acciones que ha tomado el Estado de Nicaragua es legislar y tipificar todos los delitos contra la vida. O sea, catalogarlos bien como para saber diferenciar uno de cada otro. Estamos hablando que todos estos crímenes es quitarle la vida a alguien, sin embargo, hay que categorizarlos por la gravedad o por el tipo de crimen que es. Así es. El Código Penal tiene estratificados, clasificados, todos los delitos que implican quitarle la vida a una persona, a un ser humano. En primer lugar, el homicidio. El Código Penal lo define como el hecho de privar de la vida a otra persona. Y se establece una pena de 10 a 15 años por ese acto cruento. Luego tenemos el delito de parricidio, que es quien a sabiendas que tiene un vínculo consanguineo, un vínculo familiar con esa persona, le quita la vida. A sabiendas de eso. Y ese vínculo puede ser con su ascendiente, es decir, con su papá o su abuelo, o con su descendiente, con su hijo, con su nieto. Se le considera parricidio también. Se le considera parricidio. Cuando existe un vínculo fraterno también, cuando son hermanos, se considera parricidio. Y la sanción que estipula el Código Penal va de 15 a 20 años. Ahora, cuando se presentan elementos condicionantes que menciona el tipo penal del asesinato, entonces se incrementa la sanción y va de 20 a 25 años. Luego tenemos la figura del asesinato. Es un tercer tipo penal de delito contra la vida que establece el Código Penal. Y es que quien le quite la vida, quien prive de la vida a otra persona, concurriendo algunas circunstancias, como por ejemplo la alevosía, que es cuando planificas, cuando te aseguras que vas a cometer el delito, lo diseñaste con medios que te van a dar la seguridad que vas a cometer ese delito y que no va a haber ningún atentado en contra tuya. Ajá. Entonces, ahí está. O sea, cuando uno planea el crimen perfecto, por así llamarle. Así es. Entonces, ya no es homicidio, sino que es asesinato. Cuando hay ensañamiento, ensañamiento es que además que le quitas la vida, mutilas el cuerpo. Le quitas un brazo, le quitas una pierna, lacerás el rostro. A mí eso, diputado, siempre me ha provocado un poco de curiosidad, porque cuando uno asesina, uno igual hace un daño al cuerpo. ¿Usted se refiere ya cuando se puede comprobar de que hubo algún tipo de actitud extra? O sea, digamos, si uno para matar a alguien le pegó un balazo y ya después uno lo que hace es agarrar el cuerpo y agravarlo o hacerle algún tipo de daño además de ese, ¿a eso se refiere? Así es. El caso sonado en estos días que ocurrió en Ciudad Sandino, por ejemplo, de esta persona que le quitó la vida a su mamá, le quitó la vida a su padrastro, pero además de eso mutiló el cuerpo, los quemó, los enterró. Es decir, hubo todo un ensañamiento. Entonces ya no es un homicidio, sino que estamos frente a un asesinato. También se considera asesinato cuando hay elementos económicos, cuando hubo de por medio precios, recompensas, promesas remuneratorias. Es decir, que hubo dinero de por medio para cometer ese acto. Si una persona es asaltada y cuando la asaltan es asesinado, o sea, la persona le quita la vida, el asaltante, ¿se le consideraría entonces también un asesinato por dinero? O es que no sé si se refiere, digamos, cuando una persona, yo sé que el término es un poco de película, pero sucede en muchos lugares, un asesino a sueldo, o si en un asalto también se considera. Ambas cosas. En ambas circunstancias estamos frente a un asesinato. Y la pena, la sanción para este delito es el más alto. Estamos hablando de 15 a 20 años de prisión. Sin embargo, cuando se presentan algunas de las circunstancias que hemos mencionado, la prisión puede ir de 20 a 30 años. Es decir, el delito de asesinato puede aplicarse la pena máxima que establece el Código Penal nicaragüense, que es 30 años de privación de libertad. Luego tenemos el delito de homicidio imprudente, que es cuando una persona se comporta de forma imprudente, temeraria, comete el homicidio, pero lo hace en un contexto de ir manejando a toda velocidad, comportamientos que violentan, digamos, el orden. ¿Se podría decir que esto es como cuando uno hace, uno le quita la vida a otra persona sin querer, pero teniendo la culpa? Así es. Así es, porque estuviste actuando de forma imprudente. A ver, digamos, nos pusimos, después de 18 años, yo sé que esto sonará raro, es solo para el ejemplo que lo quiero dar, nos pusimos a jugar con pistolas, así como quedaba van, y accidentalmente se me fue el balazo. Eso sería... Muy buen ejemplo. Estamos hablando frente a un homicidio imprudente. Pero además de eso, alguien que además de actuar de forma temeraria, lo hizo bajo efectos tóxicos, bajo efectos farmacológicos, de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas, ¿no? o bebidas alcohólicas, si lo hizo en estado de ebriedad, entonces estamos hablando de una sanción de 4 a 8 años. Es decir, se incrementa la privación de libertad para una persona que además que actuó imprudentemente, lo hizo bajo efectos de droga o de alcohol. Eso es como que eleva la culpa. Así es. Otro delito que establece el Código Penal es la inducción o auxilio al suicidio. Bueno, atención con esto. Yo sí quisiera hacer un especial énfasis porque nosotros muchas veces tratamos el tema del bullying, lo hemos tratado también con usted, diputado, y yo creo que el bullying actualmente ha jugado un enorme papel en muchos casos de suicidio. Las personas no se sienten responsables, claro, por esto, pero esto se refiere cuando una persona de alguna manera motiva, aconseja o incita a otra persona a que se quite la vida. Así es. Alguien que está instigando y le está diciendo, cuando frente a esos problemas la mejor solución que tenés es que te suicides, mejor quítate la vida, ¿para qué vivís? No servís para nada. O aconsejarle porque puedes hacer esto, mira, puedes usar una soga, puedes tirarte de tal lugar. Cuando se induce estamos frente a este tipo penal y también cuando se coopera también estamos frente a este tipo penal. Es decir, le dice, mira, te puedes tomar tal medicamento, puedes tomar tal sustancia y si querés yo te lo voy a comprar. Entonces, asumir una actitud cooperativa para alguien que se va a quitar la vida, entonces estamos frente al delito de inducción al suicidio y la legislación establece de dos a seis años de prisión por esta acción delictiva. Y pues para los que crean este tipo de cosas se pueden comprobar. O sea, hay muchas maneras hoy en día para que en cualquier investigación se pueda comprobar si una persona ha inducido o asistido en el suicidio de otra persona. Y así el especial énfasis porque el bullying, que yo sé que es una palabra que un montón de gente dice van de nuevo con el bullying. El bullying es una de las principales causas de suicidio en varias partes del mundo porque nosotros tenemos que saber que directa o indirectamente a través de eso podemos, digamos, conseguir que una persona no quiera seguir viviendo. O sea, sí, o sea, que una persona se rinda, que una persona se desespere, o que haya un límite en el que la persona cometa algún tipo de acto irracional como puede ser el suicidio. Es un acto racional o irracional, pero en ese caso podría perfectamente ser algo impulsivo. Estamos de acuerdo. Todos los ilícitos que he mencionado están en el Código Penal nicaragüense. Luego tenemos otro que es el femicidio que está definido, fue creado en la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres en su artículo 9 y en el artículo 2 del reglamento de esta ley. Y se define como un acto de un hombre que le quita la vida a una mujer en el marco de relaciones interpersonales de pareja. Y como resultado de la agresión, de la violencia, se le quita la vida, se le da muerte a una mujer. Estamos frente al delito de femicidio. Ese delito existe en Nicaragua a partir del año 2012, que se aprobó y entró en vigencia la ley. Algunos medios de comunicación y algunos generadores de opinión han dicho que en Nicaragua hay un alto índice de femicidio. Eso no es cierto. Lo que pasa es que si uno mira el año 2011, 2010, 2009, delitos de femicidio aparecen cero, porque es que el tipo penal no existía. Pero las mujeres eran asesinadas. Las mujeres eran asesinadas. Entonces, el tipo penal empieza a aparecer a partir del año 2012, que es que se crea el tipo penal. Vos decías algo muy importante al inicio, y es de que Nicaragua es el país que tiene el índice delictivo más bajo de toda la región en todos estos tipos penales. Nicaragua es el país que tiene menos homicidios, menos asesinatos, menos parricidios y menos femicidios. Todos los tipos penales que he mencionado, por las mediciones internacionales que se hacen, Nicaragua es el país que tiene el índice más bajo. Yo te decía al inicio, el Estado de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, tiene una política de protección a la vida. Y una acción que ha tomado el Estado es tipificar todos estos delitos. Pero otra acción del Estado es la prevención a todas estas formas delictivas. Y esa prevención se está haciendo a través de todo el sistema gubernamental. Todo el sistema interinstitucional está abocado a prevenir estos delitos. Lo hace el Ministerio de Educación a través de la currícula educativa, lo hace el Ministerio de la Familia a través de las escuelas de madres y padres, lo hace la Policía Nacional a través de todos los agentes policiales y a través de todas las direcciones de la Policía Nacional de forma transversal en una relación directa con la comunidad. En Nicaragua tenemos un modelo que es el modelo preventivo, proactivo y comunitario, que es un modelo no solamente de la Policía Nacional, trascendió a la Policía Nacional y ahora es el modelo gubernamental, es decir, está constitucionalizado. De tal manera que todo el sistema institucional, todo el sistema estatal del país está abocado a prevenir esta forma delictiva. Y como resultado tenemos que Nicaragua, como vos muy bien lo decías al inicio, tiene una tasa de homicidio de 7 por cada 100.000 habitantes. Ese es el indicador, el parámetro que se usa a nivel internacional. ¿Cuántos homicidios se cometen por cada 100.000 habitantes? Tenemos 7. Versus El Salvador que tiene 82 por cada 100.000. Costa Rica tiene 12 por cada 100.000. Guatemala tiene 33 por cada 100.000. Honduras tiene 59 por cada 100.000. Panamá tiene 10 por cada 100.000. Te estoy poniendo ejemplos cercanos. Para ponerlo en contexto, y es que estamos hablando de que Honduras y El Salvador particularmente son índices altos a nivel mundial, o sea, no solo a nivel centroamericano, o sea, son de los países donde más homicidios se cometen por cada 100.000 habitantes en el mundo. Así es. Y es una cosa que hay que aclarar también, pues, porque son países que a pesar de estar tan cerca de Nicaragua, nosotros todavía hemos mantenido esta tasa. Bueno, ahí dice 8 por cada 100.000, pero anda entre 7 y 8, ¿no? La nuestra. O sea, el Estado de Nicaragua aprecia la vida de todos los seres humanos, la vida de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de los niños, de las niñas, de adolescentes. Sin embargo, debo decirte algo, que según los registros de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las principales víctimas de delitos contra la vida son los hombres. Sí, es que hay una afirmación que hizo muy claramente una vez Mónica Salaqueta. Ella dijo que el machismo a quienes más afecta es a los hombres, y es verdad. O sea, los hombres somos víctimas de nuestro propio machismo, y es por eso que es importante precisamente quitarnos esas actitudes. Pues, pero ese es un tema un poco aparte de esto, pero sí está relacionado. Pero es importante mencionarlo, porque los hombres son los principales victimarios, los hombres son los victimarios contra los hombres, y los hombres son los victimarios contra las mujeres. Pero a la vez los hombres son las principales víctimas. Es decir, la mayor cantidad de personas que pierden la vida a nivel mundial, y en Nicaragua son los hombres. Esto no significa que no debemos de preocuparnos por los femicidios que se cometen. Es decir, hay una preocupación por todos los delitos contra la vida, y precisamente este sistema que te mencioné, de prevención, de protección, de proacción, de relación con la comunidad, es lo que ha permitido tener estos índices. Sin embargo, el Estado de Nicaragua no está satisfecho, no está conforme. La idea es seguir trabajando, seguir fortaleciendo este modelo de interacción con la familia, de interacción con la comunidad, de interrelación con todo el tejido social, para lograr no solamente mantener a Nicaragua como el país más seguro, como el país donde se cometen la menor cantidad de delitos contra la propiedad y delitos contra la vida, sino ir hasta erradicar este tipo de delitos. Esa es la máxima aspiración del Estado de Nicaragua. Eso es lo que apuntamos todos, porque sí, yo tengo que decirlo, diputados, por mucho que a nosotros nos den esta cifra en comparación con nuestros países y que estemos bien, el hecho de ser el país más seguro de Centroamérica no quiere decir que seamos seguros. O sea, todavía hay muchas cosas, hay muchos peligros, y sí, usted como dice, me alegra saber de que el Estado no esté satisfecho, no esté conforme con esto, porque mucha gente usa esta frase como para decir, mira, estamos bien, y realmente podemos estar muchísimo mejor. No podemos estar satisfechos, una vida de una mujer que se pierda, una vida de un niño, de un adolescente que se pierda, de un hombre que se pierda, es suficiente para estar preocupados, y tenemos que estar abocados entonces a que no ocurran estos hechos que han estado en la palestra pública en los últimos días. No significa que el fenómeno delictivo, es decir, de los ilícitos contra la vida, se ha aumentado, sino que ahora tenemos más conciencia de que estos hechos son delitos, y ahora todo, digamos, la difuminación de las redes sociales y de los medios de comunicación, y que ahora todos somos comunicadores, todos tenemos un celular, todos tenemos a nuestra mano una cámara fotográfica. Sí, no, la tenemos más presente y nos informamos más. Y entonces, da la sensación, tenemos la percepción que el fenómeno delictivo ha aumentado, pero lo que ha aumentado es la comunicación alrededor del fenómeno. Sin embargo, esa percepción, aunque está sobredimensionada, tampoco debe de satisfacernos. Es decir, podemos estar satisfechos hasta lograr una protección total de la vida de todos los nicaragüenses. A eso apuntamos. Diputado. Ricardo. Muchísimas gracias por este tema, gracias también a todos ustedes por verlo, y vamos a continuar siempre abordando estos temas tan importantes en este segmento de su cita con la ley.